La Municipalidad Distrital de Casagrande, provincia de Ascope, con el objetivo de hacer cumplir las normas municipales, además de erradicar los establecimientos públicos clandestinos y evitar algún tipo de sucesos lamentables, ha radicalizado los operativos nocturnos, los mismos que se ejecutan en coordinación con la Superfectura Provincial y la Policía Nacional del Perú de dicha jurisdicción. En uno de los operativos nocturnos se clausuraron tres establecimientos que incurrieron en diversas infracciones en las normas estipuladas para la licencia de funcionamiento o que presentaban un servicio distinto a lo establecido en su autorización municipal. Este trabajo de fiscalización continuará en las próximas semanas, teniendo también como una de las metas lograr el ordenamiento y formalización en el distrito.